Me gustaría contarle uno de los muchos sucesos sobrenaturales que he vivido a lo largo de casi 15 años. Antes de iniciar, les comento que soy un chico de Guatemala, y no soy muy bueno narrando historias, pero trataré de hacer lo mejor posible, así que pido comprensión en ese sentido. Mi relato es un poco largo, así que trataré de dividirlo por partes, ya que por mi estudio y trabajo se me dificulta poder estar escribiendo la historia, debido a esto escribiré un poco cada vez que pueda. Todo sucedió cuando tenía aproximadamente 9 años, en ese entonces vivía con mis tres hermanos en la casa de mi tía y su hija, ya que por cosas de la vida, mis padres fueron para Estados Unidos a trabajar. La casa de mi tía está ubicada en un municipio del departamento de Guatemala, el cual se llama Villanueva. Cabe aclarar que la casa no es muy grande, pero tampoco pequeña. Esta tiene un pasillo largo, que inicia desde el corto patio hasta la última habitación, la cual le pertenece a mi tía. Un día miércoles por la noche, estábamos todos en la sala sentados en el sillón, viendo una película que transmitían en la televisión. Recuerdo que eran aproximadamente las 10 de la noche y todos estábamos concentrados viendo la película, cuando de pronto, un fuerte ruido en el fondo del pasillo nos hizo saltar del susto. El sonido era como de un vidrio quebrándose. Todos nos quedamos observándonos entre nosotros, como esperando que algo sonara nuevamente, pero no sucedió nada. Mi tía se levantó y fue tranquilamente a ver lo que había sucedido. Cabe aclarar que mi tía no es escéptica, pero tampoco le tiene miedo a lo sobrenatural. Luego de unos minutos, ella regresó con un gesto de extrañeza, y nos comentó que no había sido nada, ni vidrios rotos o algo que explicara el ruido que todos habíamos escuchado. Yo, el menor de cuatro hermanos, me sentía un poco inquieto. Una sensación extraña invadía mi cuerpo, muy similar a un escalofrío. Esa sensación me hacía sentir muy inquieto, pues no comprendía lo que estaba pasando. La película terminó y todos nos levantamos para ir a dormir. Yo sentía un poco de miedo, porque aún tenía la misma sensación de inquietud. Mi tía nos dijo que no nos preocupáramos, que probablemente el ruido había sido originado en la casa de los vecinos, y que no teníamos por qué tener miedo. Con esta pequeña explicación, logró convencer a mis hermanos, mismos que decidieron irse a dormir de una vez. Pero yo todavía me quedé con la duda, con la duda de qué había ocurrido. Ya acostado en mi cama, manteniéndome siempre con los ojos cerrados, trataba de dormir, pero no podía hacerlo por alguna extraña razón. No me sentía solo. De repente, sentí como la orilla de mi cama se hundía poco a poco, como si algo se sentara ahí a observarme. Digo observarme, porque sentía una mirada pesada sobre mí. Asustado, quería gritar, pero no podía abrir la boca ni moverme. El miedo era tanto que no podía hacerlo. En mi mente, empecé a encomendarme a Dios, pidiéndole que no permitiera que nada me pasara. Mientras me encontraba rogándole a Dios, esa cosa que me estaba observándome, se levantó de pronto, y con una voz gruesa me dijo al oído, todo será mío. Y luego, un silencio invadió toda la habitación. Yo comencé a llorar, y como ya podía moverme, salí corriendo de mi habitación y fui a la de mi tía. Mi tía despertó rápidamente, y cuando abrió la puerta a la habitación, entré llorando. Asustada, me preguntó qué era lo que tenía, y yo le conté lo que había sucedido. Ella me pidió que no le contara nada de eso a los demás, porque probablemente yo lo había soñado, y luego de eso, le tuve que pedir permiso para quedarme a dormir con ella, cosa a lo cual accedió. Al día siguiente, mi tía se fue a trabajar como era de costumbre. Mis hermanos y yo nos quedamos en casa haciendo los quehaceres, ya que por la tarde nos íbamos a estudiar. Al caer la noche, cuando regresamos de estudiar, mi hermano me comentó que en la madrugada había escuchado como si alguien caminara en el pasillo de la casa, y que se detenía frente a la habitación. Yo algo asustado le pregunté que si había escuchado o había visto algo. Su respuesta fue negativa. No había duda, lo que había sucedido en la noche anterior, no lo había soñado. Esto me tenía muy asustado, pero no quise comentarle nada más a mi hermano sobre lo que había ocurrido en mi habitación. En la madrugada del día siguiente, nos encontrábamos todos acostados durmiendo, y en eso sucedió algo que hasta la fecha sigo sin poder explicarme. Un largo grito nos despertó a todos de una forma sobresaltada. Era mi hermana mayor la que gritaba. Todos corrimos a la habitación a ver qué era lo que sucedía, pero cuando llegamos, la encontrábamos completamente dormida. El grito que a todos nos despertó era el de mi hermana. Estábamos seguros de eso, pero lo curioso es que ella no lo escuchó. Solamente los demás que estábamos en la casa lo pudimos escuchar. Ese acontecimiento nos pareció muy extraño, pero no le dimos mucha importancia, así que todos volvimos a nuestras habitaciones a dormir. Ya en la mañana, le preguntamos a mi hermana cuál era la razón por la cual había gritado en la madrugada. Mi hermana, algo extrañada, nos dijo que no había recordado el haber gritado. Todos le decíamos que cómo no había sido posible, ya que todos nos habíamos despertado por el grito. Mi hermana nos contó que lo que sí recordaba era un sueño. Un sueño que le parecía bastante real. Ella estaba en la entrada del pasillo sentada cerca de unas macetas, y de pronto, entre la oscuridad del pasillo, logró ver a un hombre anciano que caminaba por este, y se detenía en la puerta de mi habitación. Ella comenta que sintió mucho miedo debido a este anciano. Antes de atravesar mi puerta, volteó su mirada hacia mi hermana, con una sonrisa en su rostro. Una sonrisa burlona y muy tétrica, soltando una carcajada, para luego quedarse serio nuevamente, y pronunciando, todo será mío. Ella cuenta que después de que este anciano mencionara esas palabras, empezó a atravesar mi puerta. Fue en ese momento que ella gritó no. Luego recuerda que se despertó, pero ya era de día. Todos nos quedamos muy confundidos, porque esto no concuerda con los gritos que habíamos escuchado en la madrugada. Yo, confundido y muy asustado por su historia, decidí contarles lo que me había sucedido unas noches atrás. Mi hermano también comentó lo que él había escuchado en el pasillo. Entre los cuatro llegamos a la conclusión de que algo había llegado a nuestra casa, se encontraba buscando algo, y más por la frase que había dicho. Esa frase que decía, todo será mío.